Adoración a la Divinidad A los grandes manus de la sexta y séptima raza raíz Bendiciones desde el corazón del cielo por el empeño en la misión voluntaria de preparación, protección y sostenimiento de la luz espiritual de la sexta y séptima raza raíz con sus subconsecuentes subrazas De la misma manera ahora, mientras honramos al dios Merú los niños de la sexta raza raíz caminan la tierra y los niños de la séptima raza raíz esperan la purificación de las evoluciones desarrollándose en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera de tal forma que ellos puedan entrar en los cuerpos físicos y asistir a nuestro amado San Germain en el establecimiento de la edad dorada permanente sobre este planeta Damos las gracias a ustedes, señores Manus por sus presencias y por las dulces corrientes de vida que han preparado para este servicio Permitan que los hijos de la tierra ahora encarnados despierten rápidamente a la responsabilidad de la preparación para sus niños mediante la restauración de su estado divino mediante la restauración de la tierra su atmósfera y sus habitantes para que únicamente la paz la armonía la opulencia el entendimiento el amor y la luz formen el aura dentro de la cual van a venir estas corrientes de vida dedicadas Amén Gracias Padre Amén 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 Gracias.